El señor Jesús Carrascal es un habitante del barrio Ciudad de la Norte, quien cuenta con escasos recursos económicos, motivo por el cual el canal comunitario realiza una labor social y le dona el servicio de parabólica. Llegó el señor acá, el pariente, y dijo, no, ustedes necesitan ahí una distracción para que estén informados de lo que está ocurriendo. Después sí que, pues, ayer me llamó, me dijo, no, ellos van para allá y le van a conectar ahí el cable para que ustedes estén bien ahí. Azucar TV San Jorge es un canal que, más allá de su labor de informar, siempre está al servicio de la comunidad. La iniciativa se gesta mediante una persona que llama a las instalaciones de Azucar TV San Jorge solicitando el favor de cómo podemos ayudar a dos ancianos que viven en Ciudad de la Norte. Él nos dice que él donó un televisor, pero no tienen los recursos, esos abuelitos, para poder tener la parabólica. Él se acerca, como te dije, a las instalaciones y, pues, nosotros de buen corazón queremos donarle ese servicio a esos dos abuelitos. Que Dios y la Virgen, pues, que los tenga a todos alentados y un Dios se lo pague porque la verdad es que son muy pocos los funcionarios que colaboran. Es así como Azucar TV San Jorge reitera una vez más el compromiso con la comunidad, afianza su credibilidad y su responsabilidad social.